Fue muy desagradable ver a nuestro hermano, a Mauri Gutiérrez, el cantautor cubano, detenido en Cartagena, en Colombia. Yo creo que ellos entraron en cólera cuando yo les dije que me estaban tratando como si ellos fueran comunistas. Tú tampoco entras y lo vamos a encerrar a los dos. Hay algunas personas que dicen, oh, esto es típico del cubano, y eso le pasa a Mauri, y el manager puede llegar con guapería a un país extranjero. Colombia no es la misma de antes. Sabemos que hay un gobierno de izquierda. Bueno, yo soy anticomunista, no sé, yo dudo y a veces acierto. A mí me han dicho que yo soy comunista, a mí me han dicho todo lo que han querido decirme, ¿me entiendes? Entonces yo siento la obligación de quedar bien conmigo, no con nadie. ¿Se puede crecer artísticamente en Cuba? A lo mejor la gente no lo sabe, pero un artista cubano trabaja en Cuba de jueves a domingo. Aquí un artista cubano trabaja. ¿Pero cuánto gana? Puede ganar, ahora mismo en estos tiempos puede ganar a los medios de 20 mil pesos. No estoy de acuerdo con él, o sea, no estoy de acuerdo con él. A mí, que no cuenten conmigo para hacer esa labor. Pero el hecho de que el Micha dice que un artista cubano tiene trabajo de jueves a domingo y que puede ganar hasta 20 mil dólares mensuales, ¿te suena bien eso? Me parece exagerado, me parece fuera de lo real, ¿sabes? Porque estamos hablando de un país que está quebrado económicamente, ¿cómo puedes hacerlo? No sé. Fue muy desagradable ver a nuestro hermano, a Mauri Gutiérrez, el cantautor cubano, detenido en Cartagena, en Colombia. No lo permitieron entrar. Lo detuvieron por más de 24 horas a él y a su manager y a Sir Pérez en Cartagena, en el aeropuerto. Bueno, gracias a Dios ya está de regreso en Miami y está aquí con nosotros en esta entrevista exclusiva para hablar de todo lo que sucedió y por qué habrá sucedido este incidente, este inconveniente. ¿Por qué sucedió? A Mauri Gutiérrez, maestro, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, es un honor y gracias por llamarme cuando estábamos allí en el encierro. Es que todos nos preocupamos por ti. Tremendo, o sea, yo me provoca mucha ternura eso, porque vi que yo publiqué, ¿sabes? Lo que publiqué en las redes sociales y explotó. No sé si hubiera sido mejor hacer la gira. Pero bueno, Dios siempre tiene un propósito. Yo creo absolutamente en eso. Y no sé por qué habrá ocurrido, pero bueno, ocurrió de la manera que fue. Primera vez en mi vida, porque yo he visitado Colombia muchas veces, desde que salió el primer disco mío. Y teníamos unos niveles de popularidad allí tremendo. Y fuimos disco de oro en Colombia. Hubo momentos en que no podía salir a la calle en cualquiera de las ciudades del país. Y bueno, hacía mucho tiempo que no íbamos. Yo tenía mucha ilusión con esta gira. Llevábamos mucho tiempo, muchos meses preparando la gira con un empresario allá. Y no pudo ser posible. Ahora, esto sucede porque cuando llegan, inicialmente le dicen a Yacir, que es tu manager, que tú no puedes entrar. Yacir, ¿por qué te dicen a ti que tú no? ¿Por qué te dicen las autoridades colombianas de que no puedes entrar al país? Enrique, eso cuando yo entro, no es exactamente que me dicen no puedo entrar. Comienza el que ellos quieren hacerme más preguntas. Ok. Es un proceso, tal vez para ellos, un poco normal. Y a Mauri siempre le dice, mira, ¿qué va a pasar? Mira, lo vamos a poner aquí, es un procedimiento para hacernos más preguntas. Pero le falta algo, ¿hay algún documento o algo? Yo soy nacido aquí en los Estados Unidos. Tienes pasaporte americano. Tengo pasaporte americano. Bueno, ya la respuesta del oficial de inmigración hacia Mauri se torna un poco pesada. Y le dice, eso no es con usted, es con él. Dice, sí, él es mi manager, nosotros venimos a un equipo. Y a Mauri le dice de esa forma, muy cordial, de cómo van pasando las cosas. Esto pasa en la ventanita de inmigración. No, eso es en el trayecto caminando. Caminando para llevarme para otro lado. No llegamos a la ventanita de inmigración. Entonces, ¿cuándo fue esta primera conversación que tiene con los agentes de inmigración? A nosotros nos estaban esperando, acabando de bajar del avión. Se bajan del avión y ahí había un agente de inmigración. Sí. Pero eso ya estaba previamente arreglado con Colombia. Exacto. Le explico para que puedan entender que cuando en Colombia no hay un túnel como aquí, sino que tú bajas a la pista de aterrizaje y entras por esa vía. En este aeropuerto. En este aeropuerto. En este aeropuerto pequeño de Cartagena. Cuando entramos, bajamos las escaleras y ahí mismo estaba el muchacho. Y me dijo, usted, usted, ¿cómo usted se llama? Mauri Gutiérrez. Usted, Yacir Pérez. Venga aquí. Ok. Es normal. Tengo un nombre árabe. Me encuentro un poco, tal vez, que es por eso. Ok. Y creo que hay algo, o sea, que es algo como normal. Entonces, bueno. ¿Te ha pasado? Cuando entro aquí en los Estados Unidos. ¿Debido a tu apellido? Debido a mi nombre. A tu nombre. Es que es un nombre árabe. Yacir, ok. Exacto. Entonces, cuestiones de chequeo es totalmente normal. O sea, que todo este inconveniente que pasó a Mauri fue por culpa tuya. Lo que nos estás diciendo. No exactamente. Mauri, Quito, eres tremendo. Eres tremendo. No exactamente, pero bueno. Para terminar la conversación de ese tema. Siempre comenzaron las palabras. Y ya él le dice, mira, esos no son tus problemas. Esos son problemas de él. Siga su camino por ahí. Le dice, ok, yo sigo el camino. Lo que quiero es saber para dónde lo llevan. Claro. Porque no puedo entrar a Colombia sin saber qué va a pasar con él. Y es que ustedes entraron juntos. Y es que tú eres el manager de él, que lo estás llevando en esta gira para ir a entretener a sus fans en Colombia. A Mauri, tú entonces, tú te metes en la conversación porque es tu manager, porque es solidario con tu hermano que estás llegando, con cuál estás viajando. Sí, porque somos un equipo. Íbamos con Yacir y con Alex, que es el saxofonista, que iba a dirigir la banda allá. Íbamos a tocar con unos músicos colombianos. Y entonces, yo dije, bueno, el equipo no se puede fragmentar. Claro que no. Yo tengo que entrar con mi equipo. Así hacemos en todos los países que vamos. Y siempre nos dan una bienvenida. O sea, digo, a mí me extrañó mucho todo, ¿sabes? Porque te repito, en este país que yo amo, ¿sabes? Tengo tantos amigos, músicos colombianos, artistas. Ahí estuvo con nosotros Andrés Cepeda en la madrugada tratando de resolver la situación otra muchacha que se llama Cata, Catalina, que vive aquí, que es cantautora, muy talentosa. Y entonces estuvieron tratando de resolver la situación. Hubo otros periodistas que llamaron al expresidente Andrés Pastrana. Y bueno, nadie pudo, ya sabes la potestad que tienen los agentes de inmigración, entiendo. Y entonces, yo creo que ellos entraron en cólera cuando yo les dije que me estaban tratando como si ellos fueran comunistas. ¿Cuáles fueron las palabras exactas que usaste con ellos? Sí, les dije, ustedes me están tratando como si ustedes fueran comunistas. Y ahí ya entraron en cólera. ¿No los llamaste comunistas? No, no, no. Les dijiste que me están tratando como si ustedes se fuesen comunistas. Sí, sí, ahí está en la grabación. No sé si ellos tienen video en la sala, no sé. ¿Y la respuesta de ellos fue? No, y ahí entraron en cólera. Me dijeron, tú tampoco entras y lo vamos a encerrar los dos. ¿Me quitaron el pasaporte? Me quitaron los, sabes, nos quitaron los pasaportes y nos llevaron a un cuarto que tienen ahí y ahí nos encerraron en unas condiciones inaceptables. De verdad que sí, yo estaba durmiendo en el suelo, de verdad que sí. O sea, Yacir estaba en un asiento y el otro muchacho haitiano que estaba con nosotros en otro asiento y yo dije, yo esta experiencia la voy a vivir plenamente, yo me voy al suelo. Y ahí estuve, sabes, ahí estuvimos alrededor de 24 horas. ¿Le dieron de comer? Nos dieron de comer al principio y nos trajeron agua, después nos trajeron agua nunca más, sabes, como en 24, casi en 24 horas. Tuvieron 24 horas encerrados en esa oficina, en ese cuarto y no podían salir de ahí. No, con un custodio afuera. Había un custodio y conversamos de que habían subido el aire, lo habían puesto más intenso en la noche. En la noche. Y en el día lo quitaron. Y en el día lo quitaron. O sea, más frío de noche. Sí. Ok. Sí, sí, eso. Como si estuviese en una cárcel. Exacto. No, era un calabozo, en realidad no. La mayoría de los comentarios en las redes sociales son en apoyo de ustedes dos y lo que pasaste. Hay algunas personas que dicen, oh, esto es típico del cubano y eso le pasa a Mauri y el manager por llegar con guapería a un país extranjero. ¿Qué le dicen ustedes a estas personas? No, nosotros en realidad te digo, insisto en esto, es la primera vez que tengo un incidente de esta índole en cualquier país del mundo. Yo incluso cuando viajaba con mi pasaporte cubano, que sabes que es una cosa muy complicada eso, porque yo viví en México. Cuando yo me quedé en México, los primeros años yo viajaba con mi pasaporte cubano y cuando yo firmé con la disquera Universal empezamos a viajar el mundo entero. Y eso era tremendo. Incluso en esa época nunca tuve un incidente de esta índole. Yo nunca he tenido problemas con agentes de inmigración en ninguna parte. Y entonces yo sobre todo lo que lamento es que teníamos esta gira, tú sabes, para un reencuentro con Colombia. Yo tengo muchos fans allá y esto no fue posible, ¿sabes? Y entonces lo lamento mucho, pero en realidad que yo quiera contribuir a que la imagen de Colombia se vea dañada, por supuesto que no. Tengo mucha gente querida en ese país, mucha gente. Y no se trata de eso, no va por ahí. Yo creo que fue un malentendido allí o que nos estaban esperando. Colombia ha cambiado mucho también, ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? En el sentido político, Colombia no es la misma de antes. Sabemos que hay un gobierno de izquierda. Yo soy anticomunista, no sé. Yo dudo y a veces acierto. Pero te digo, en realidad no tengo pruebas para decirte algo, no, pero... ¿Sientes que hubo mano oculta, mano negra aquí en esto? Yo creo que es posible. Y ellos, los cubanos, están metidos en Colombia. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo no dudo ninguna de estas cosas. ¿Cómo ha cambiado esto? Tu manera de pensar, tu manera de ser. ¿Piensas en algún momento, si te invitan de nuevo a Colombia, regresarías mañana? Yo creo que si me garantizan que no vamos a tener ningún tipo de problema, pues con todo el amor de mi corazón, ¿sabes? Te digo que es un país que yo quiero mucho. Yo conservo en una pared en mi casa el disco de oro que me gané en Colombia cuando salió el primer disco mío. Y tanta cantidad de amigos que tengo en Colombia, ¿sabes? Hay gente que son productores, músicos, artistas. Gente que son hermanos míos, familia mía. Y mis fans allá, ¿sabes? Que no hay ningún problema. Después de haber pasado por esta experiencia, ¿algo que piensas que pudieses haber hecho distinto o hubieses hecho distinto? No, no, no. Yo no me arrepiento de nada de lo que dije, de nada de lo que hice. Yo no considero que lo hice de mala fe. Simplemente creo que recibimos un trato que no fue adecuado. Es mi humilde punto de vista. Y lo voy a mantener siempre. Yacir, por si acaso, ¿no crees que es buena idea quizás cambiarte el nombre? Te estoy jodiendo, chico. Dame la buena opción. Nunca te cambies. Eso, ¿sabes? Nunca deberemos de cambiar. Es una experiencia que nos pasan en la vida que verdaderamente te hacen pensar. Y tú dices, ¿qué coño? Sí, siempre hay una reflexión de cada experiencia. Esta experiencia fue dura. Durísima sobre todo por la forma en que nos trataron los agentes de inmigración. Después, entró un muchacho. Quiero mencionar esto donde quiera que vaya. No recuerdo, no recordamos el nombre del muchacho. Muchacho de la línea aérea American. Y nos dijo, no, pero es que es inaceptable que los tengan en estas condiciones. Hay que sacarlos de aquí ya. Y él fue allá, habló con parejo. No sé con quién habrá hablado. Y él fue quien nos sacó de ese cuarto y nos puso en una sala normal. Y después él nos llevó al avión. Y entonces él me había confesado que él había comprado boletos para él y su familia para el concierto de Montería. Eso sí, esas cosas me parten el alma porque yo voy ahí a cantar. Es lo que sé hacer. Y no, se quedó con las ganas. Él y tantos otros colombianos que tenían ya sus boletos comprados y se han quedado con las ganas de verte. ¿Tu mensaje para ellos? Un mensaje sobre todo de agradecimiento por haber sido feligreses míos desde que salió el primer disco hasta el día de hoy. En buenas y malas. Han habido etapas en las cuales cuando yo estaba con Universal ellos me engavetaron. Me tuvieron siete años sin ir a Colombia. Después Andrés Cepeda empezó a grabar canciones mías. Y pude regresar a Colombia de nuevo. Gracias Andrés Cepeda, gracias a Dios. Pero la gente en Colombia siempre, el público, el fans. Te ha aceptado mucho. Y más que el colombiano, nosotros estuvimos como show completo viajando con Avianca, que fuimos para promover el hecho de que Avianca ahora está volando non-stop de Cartagena, Miami de nuevo. Han retomado esos vuelos. Y transmitimos nuestro programa de radio ahí desde Cartagena. Y la cantidad de música cubana que se escucha. De toda la vida. Sí, siempre ha sido así. Y más en Cartagena, ¿verdad? Sí. A esa ciudad yo he ido varias veces. Me celebraron un cumpleaños allí hace, antes de la pandemia, en el 17. Hicimos un concierto en un teatro lleno, ¿sabes? Una cosa. Esa ciudad hemos ido a hacernos fotos para el segundo disco mío. ¿Para qué te cuento? ¿Sabes? Es una ciudad que me encanta porque es una ciudad bella, ¿sabes? Desde el punto de vista arquitectónico. La gente, la gastronomía. Un fenómeno. Colombia es un país hermoso. Las calles también se parecen mucho a Cuba. Hay ciertos parios en Cuba. Claro, son los mismos arquitectos españoles que hicieron todas esas ciudades caribeñas y latinoamericanas. Chicos, qué lástima que han pasado por esto. Ese momento tan desagradable en un país que, como Amaury, como has explicado, quieres un montón. Y que obviamente te quieren a ti y te esperaban con los brazos abiertos. ¿Qué ha pasado este inconveniente? ¿Algo más que quieras decir acerca de lo sucedido? Bueno, la esperanza de que ojalá se arreglen las cosas y podamos regresar allá con garantías de que no ocurran este tipo de incidentes. Ojalá. Eres un maestro. Tu música toca almas. Y siempre que te veo, estás con tu guitarra. Y me dio lástima verte llegar a Colombia con tu guitarra en la espalda y que no te dejaran tocar ahí, no te dejaran entrar. Pero aquí has llegado y te dejamos siempre entrar al show de Enrique Santos. Gracias. Y te veo que siempre andas con tu guitarra también. Ella es inseparable. ¿Podemos ahora, qué tú crees, para sanar un poco esto, se te ocurre alguna canción tuya que le quieras dedicar a los agentes de inmigración en Colombia? Porque no te dejaron entrar. O quizás podemos crear ahora mismo una canción. Yo regresaré. Regresaré. Bueno, cuando posteé contigo que estabas montando en el avión para acá, te puse regresaré. Pero esa canción se la cantaste a Venezuela. Sí. Pero los venezolanos te aman también. Es tremendo. No hemos podido regresar allá porque ahí sí no me invitaron nunca más. Claro. Pero en Venezuela teníamos, ¿sabes? Unos niveles de popularidad tremendos. Había temas en la novela, cosas muy lindas. Ahora que Venezuela está atravesando por este dolor de cabeza, regresaré para nuestros hermanos venezolanos. Claro que sí, con todo mi cariño. Amabri Gutiérrez con nosotros en el show de Enrique Santos. Yo regresaré a la Caracas bella a ganar. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Yo regresaré. Qué canción más linda, más bella. Beautiful. Hay una canción que fue muy popular allá. A ver. Es un vallenato que escribimos y lo grabamos en un disco con el maestro Quique Santander. Wow. Y dice, son tus ojos y tu cara. Hay la verdad más grande que hay en la tierra. Tu cintura es un poema. No imagino la felicidad sin ti, morena. Un poema sale de mí cada día. Con tus cosas me hace sentir siempre arriba. Y yo vivir alejado de ti no podría. Necesito respirar tu alegría. Se me apaga el cielo, amor, si no te veo. Desnudar tu corazón es lo que quiero. Son tus ojos y tu cara. Hay la verdad más grande que hay en la tierra. Tu cintura es un poema. No imagino la felicidad sin ti, morena. No imagino la felicidad sin ti, morena. El cantante cubano, el Micha, ha lanzado tremendo desahogo a los cubanos de Miami que lo están... Son unas críticas que tiene él. Check this out. Y tu posición hacia Cuba ha cambiado. Sí, total. ¿Por qué? Me di cuenta de quién soy, de dónde vengo. Pero tú estás viviendo en Miami. Sí, yo estoy viviendo en Miami. Y tú sabes que al cubano de Miami no le gustan esas dos aguas. O estás allá o estás acá. Yo pienso que ya estamos en 2024, porque pocos de los que hablan de ese tema en este lado viven mal. ¿Entiendes? Pienso yo que yo soy artista y que mi negocio no es la política. ¿Qué decir, Micha, entonces que tú te estarás presentando frecuentemente en Cuba? Sí, yo estaré trabajando como frecuentemente en Cuba. Y tú sabes que eso va a molestar a muchos acá. Ya no es... Por ejemplo, tú trabajaste con Emilio Estefan hace poco, que hiciste una producción con él. Sí. Yo creo que a Emilio no le va a gustar eso. Pero que él tiene que entenderme porque... ¿Has hablado con él sobre eso? Emilio sabe que es mi familia, que yo lo quiero mucho, pero yo no puedo dejar de ser yo. Siempre había un ataque para mí, siempre había una situación desagradable para mí sin yo haberme la buscado, sin yo meterme con nadie. ¿Pero ahora te la estás buscando? No, ahora no me... Tony, de verdad que ya... Tú sabes lo que viene, ¿no? Claro, pero es que antes de tanto darle palo al perro, es el momento que el perro te muerde. A mí me han dicho que yo soy comunista, a mí me han dicho todo lo que han querido decirme, ¿me entiendes? Entonces yo siento la obligación de quedar bien conmigo, no con nadie. ¿Se puede crecer artísticamente en Cuba? A lo mejor la gente no lo sabe, pero un artista cubano trabaja en Cuba de jueves a domingos. Aquí un artista cubano... ¿Pero cuánto gana, Michio? Puedes ganar ahora mismo en estos tiempos, puedes ganar más de 20 mil pesos o 30 mil pesos. ¿Pesos cubanos? Dólares. ¿Tú sientes que el cubano de Miami te ve como un enemigo? No, todo, pero hay bastantes del 80, no soporta del 94, del 94 no soporta así, por generación así o así. Hasta que no hay una unión real aquí en los Miami, siempre van a sufrir de lo mismo y los artistas van a llegar aquí y van a terminar trabajando en Guadalajara por la madrugada. Que los artistas van a terminar trabajando en Guadalajara por la madrugada. Amaury, ¿qué opina de las declaraciones ahí del de Michio? Yo lo he conocido, lo conocí una vez en un concierto que se hizo acá en Hialeah el 4 de julio y él me pareció un excelente muchacho. Después lo he visto haciendo este tipo de declaraciones. No estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él. Yo creo que Miami es una ciudad donde el exilio ha sido súper generoso con toda la gente que ha llegado. Diferentes épocas. Y que ha sufrido mucho. Exactamente y en Miami hay diversidad de pensamientos, porque Miami es parte de un país democrático que se llama Estados Unidos, la república más grande del mundo. Y entonces, para mí está clarísimo lo que tú dijiste al principio, dividir a la gente, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a hacer eso. Pero sí, tengo clarísimo que el enemigo es la seguridad, la dictadura y la seguridad del Estado que se dedica a hacer esa labor en Miami. A mí, que no cuenten conmigo para hacer esa labor. O sea, yo te digo, no estoy de acuerdo con él, respeto su punto de vista. Yo jamás haría lo que él hace. O sea, vivir aquí, ir allá a cantar. En primer lugar, yo creo que ni me lo, ni me permiten entrar. Tampoco lo he pedido, porque no voy a pedir nunca entrar a mi país. Eso es inaceptable. Yo debería entrar a mi país como nosotros, deberíamos entrar a nuestro país, como entramos a otro, cualquier país del mundo. Sin tener que pedir permiso. Seguro. O restricciones, o bajo ciertas condiciones. No, no, yo no voy a pasar por eso. Pero el enemigo está clarísimo. El enemigo es la dictadura de los Castro y la seguridad del Estado que se encargue de hacer el trabajo de ellos en Miami y en todos lados. Están colados en todos lados. Pero hay que tener claro eso, porque si no, ¿qué somos? Nosotros somos exilio, somos exilio porque en Cuba hay una dictadura comunista, ¿no? Y entonces sabemos por qué estamos aquí. Tenemos una responsabilidad cívica, histórica y una responsabilidad con respecto al pueblo cubano. El pueblo cubano es esclavo. Pero, obviamente, tú no vives allá, tú no viajas allá, por los motivos que acabas de explicar muy bien. Pero el hecho de que el Micha dice que un artista cubano tiene trabajo de jueves a domingo y que puede ganar hasta 20 mil dólares mensuales. ¿Te suena bien eso? Me parece exagerado. Me parece fuera de lo real. Porque estamos hablando de un país que está quebrado económicamente. ¿Cómo puedes hacerlo? Y por otro lado, la bola que siempre manejó la seguridad del Estado. Fíjate que en los últimos tiempos han abandonado eso. Pero yo recuerdo los primeros tiempos que yo vivía aquí. Yo hace como 21 años ya que vivo en la ciudad de Miami. El rumor que ellos corrían siempre es que los artistas venían aquí a sufrir. Y siempre hablando de eso, ¿no? Y entonces ese argumento se les ha desmoronado, se les ha deshecho en las manos. Y entonces manejar ese argumento a estas alturas. Él aquí nunca ha trabajado en Walmart. Este muchacho ha sido muy bien tratado en esta ciudad. Han ganado dólares. Han cantado con Willy Chirino, con los Estefan. Hay cosas que él ha hecho que yo no podía hacer. Y si tuviese que trabajar una persona en Walmart, ¿cuál es el problema? Cae de malo en eso. Es un trabajo digno. Exactamente. Eso no es denigrante. Exactamente. Hablar contigo me recuerda mucho de las veces que tuve la oportunidad de conocer a Celia Cruz. A la guarachera, que también siempre mantuvo su postura. Que también sabemos que la dictadura nunca la dejó entrar. Incluso hasta cuando murió su mamá a enterrarla a la isla. No sé si ya tienes en tu posición la peseta. Me la regaló Homer. Yo sigo regalando. Gracias. Y la seguimos compartiendo porque ella también repartía y significaba unión. Gracias, Henry. Yo la pude conocer. ¿Cómo la recuerdas? Sí, la conocí en México una vez. Yo no era conocido. Yo estaba con una orquesta con la cual veníamos de Cuba. Nos habíamos quedado en México ya hacía un año y pico. Y entonces estábamos en Cancún, tocando en un lugar allá. Y fuimos a conocerla. Porque hay un cantante de la orquesta de ella que fue al lugar donde estábamos trabajando con la orquesta nuestra. Y entonces nos dijo que había un festival de salsa, que él estaba en el hotel con ella y con Tito Puente. Y entonces nos dijo, mañana a tal hora allí y yo se las presento. Y entonces él nos las presentó y queríamos hacernos fotos con ella. Y ella me dijo, ¿ustedes regresan a Cuba o se quedaron? Y le dije, no, nos quedamos aquí. Venga, pegame, señor. Y tenemos la foto. Yo no era conocido cuando eso todavía. Pero tengo las fotos por ahí en un baúl de mi casa. Las fotos de papel con ella. Y entonces después de ahí nos dijo, vamos con nosotros y fuimos a la prueba de sonido. Y estuvimos media tarde con ella y vimos la prueba de sonido. Una cosa increíble, un sueño hecho realidad, tú sabes. Una persona súper, súper jovial y muy, 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 muy talentosa. Era increíble verla ahí en Tarima. Tremendo, tremendo. Definitivamente. Ocelia es una de las cosas más grandes que ha dado Cuba. Y tú también. No sé si estoy a ese nivel, pero... Claro que lo estás. Gracias, gracias, gracias. Claro que lo estás. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hermano. Siempre el respeto y cariño. Gracias por la moneda. Ya tengo dos. Y la seguimos compartiendo y celebrando siempre. Divino, divino. Celia forever. Celia forever. Esto es una cosa histórica. Gracias, Amaury. Que Dios te bendiga. Si viste este video completo, significa que tú me quieres. Te lo agradezco. Ahora suscríbete. Manuel. Que Dios te bendiga. Yo. ¡Gracias!